La celebración comenzó desde temprano, era un día de las madres muy especial, un sueño convertido en realidad, donde decenas de madres de familia pudieron abrazar de nuevo a sus hijos después de muchos años de ausencia. Después de más de 10 años sin verlos, Cecilia Vega estaba junto a sus dos hijos, que dejaron México en busca de un mejor futuro en los Estados Unidos. La acompañamos a la celebración que ya le tenían preparada en casa de uno de ellos en San Antonio. Una alegría muy grande, muy grande y muy feliz, ¿por qué? Porque están conmigo. Ella recuerda con tristeza el momento en que vio partir hace 20 años a Armando, quien salió de México cuando apenas tenía 18 años. Pues le di mi bendición, porque se me iba lejos. Y nunca nos habíamos retirado, nunca. Desde chiquito siempre, pues, que la casa y todo eso. Y desde yo, pues, ¿a dónde va? ¿Qué va a ser por allá tan lejos? Fue un reencuentro muy emotivo. Armando llegó desde Indiana para estar con su mamá y presentarle a su esposa y a su hija. Yo me sentía nerviosa, me sentía como, no sé, con un cosquillero en las piernas, que decía yo, ¡ay, Dios! Cuando llegue él, ¿qué va a pasar? Una alegría muy grande. También se reunió con su hijo mayor Eduardo, a quien no había visto por 11 años. Nos arriesgamos para sacar a nuestras familias de México adelante, luchar de esa manera, porque en nuestro país es bien difícil. Era tratar de borrar con una sonrisa, con un abrazo, esos largos años alejados de esa madre que lloraba su ausencia. Ellos no han podido regresar a México por su situación legal. A pesar de que ella me quería ver y yo también, ella siempre me aconsejó que no me separara de mis hijos. Y me supo entender que la vida es así y tenía que estar a un lado de ellos. Así como Cecilia, son muchas las madres de familia que están celebrando su día al lado de sus hijos en diferentes partes del país con este emotivo reencuentro, anhelando que estos días sean interminables. Lucila Valle tenía muchos motivos de alegría. De sus siete hijos, seis viven aquí, cuatro hombres y dos mujeres. Es muy doloroso y muy triste que se llegue el 10 de mayo, se llega la Navidad y cumpleaños de ellos y solo uno. Se me rompió el corazón y lo tenía destrozado, pero mire, yo ahorita se me juntó todo aquí, todo, todo, todo. Quiero dar las gracias primeramente a mi padre de Dios por concedernos a mis hermanos y a mí, volver a ver a mi madre, volver a abrazarla. Llanto, abrazo y alegría es lo que se percibía en la bienvenida. María Concepción Rojas tenía 38 años sin verlos. No podía hablar de la emoción, un reencuentro que no querían que terminara. Los abrazos parecían interminables y esto es posible gracias a las visas otorgadas para que viajaran a Estados Unidos. Un esfuerzo creado por el grupo de palomas mensajeras de Aguascalientes. Yo me motivé, especialmente yo, que no tengo papá, no tengo un papá y yo sé lo que es esperar, querer abrazar a mi padre. Por eso hice esto. Las hijas de Juana Ramírez no pudieron contener las lágrimas al verla. Era un momento que habían soñado en interminables noches de añoranza. Es muy triste venir a Estados Unidos y saber que no vas a volver pronto, pero gracias a Dios ella ya regresó. Muy contenta y muy feliz de ver a mis hijas. Claudia Rodríguez, que cruzó la frontera hace más de 20 años sin avisarle a su mamá, hoy le tenía un mensaje muy conmovedor. Que me perdone por lo que hice y pues que la quiero mucho y que la extraño. Sí la perdono, sí. Desde el fondo de mi corazón la perdono. Es como decir, un milagro, ya aquí la tengo y ya no la suelto. Ya no me quieren soltar. Hoy solo esperan que otras familias puedan disfrutar a sus mamás como ellos lo están haciendo después de años de no poder abrazarlas. Un día de las madres que será difícil de olvidar.